¡Eso es el lector de Mames! ¡Mami, adelante! ¡Saxo! ¡No me da que dos botones! ¡Que pa' que no te quiera seguir, doy a te brindar! ¡Me enamora de ti! ¡Quiero, quiero, quiero y quiero más! ¡No olvidamos de diablo! ¡No me mando a mi ser de tu realidad! ¡Si te conoces de risa para el polvo practicar! ¡Yo siempre me cuido y me voy a reivindar! ¡Si en la calle caigo al ser que siento solo! ¡De nada! ¡No me muestro y me voy a reivindar! 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 ¡Si creen que tu cabrón hiciera extrañar! ¡Vamos! vamos a ver vamos a ver algo bello compa ande compa vamos a ver